Yo quisiera saber qué pasó con ese Franco Azurín que una vez le metieron presión y logró una victoria en Gladiadores. Te veo últimamente orgulloso, muy orgulloso, de tu entrenamiento, de tu lucha pasada con Apocalipsis, que fue la mejor experiencia de tu vida. Pero eso no te va a servir de nada, porque en Gladiadores 21, orgullo, vas a conocer nuevamente tu destino. ¿Y cuál es tu destino? Una derrota. Porque el parce es eso lo que te va a dar, una nueva derrota en tu carrera. Sí, Franco Azurín, una nueva derrota en tu carrera.